Lecciones de la Biblia a continuación Vamos a estudiar interesantes historias y profecías destinadas a guiarnos a varias cosas La primera, conocer la voluntad de Dios para este tiempo ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos hoy con lo que está ocurriendo en el mundo y los acontecimientos de la historia? Lo segundo que veremos en el libro de Daniel es que a medida que van surgiendo un imperio tras otro Y habían soberanos grandes de naciones como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma Detrás de todos estos gobernantes y de sus sueños paganos Había un Dios que controlaba y seguía dirigiendo no solamente el curso de la historia Sino a su pueblo en medio de la historia Y eso nos va a ayudar a nosotros a tener un conocimiento De cómo en estos acontecimientos muy convulsos Dios va a seguir guiando a su pueblo, a su iglesia en medio de dificultades Por eso estamos llamados como dice el Señor a estudiar con diligencia Les confieso que muchas veces he estudiado el libro de Daniel Con un criterio muy técnico de bestias, fechas, cuernos, reyes e interpretaciones Quiero que lo hagamos de una manera diferente Quiero que encontremos a Cristo Porque al final terminamos atacando a las personas y sus creencias Y no necesitamos hacerlo Porque al levantar la verdad y al levantar la cruz de Cristo Para que todos estemos claros en lo que hemos de saber y de interpretar Está Jesús en medio de ellos Jesús va a aparecer en el libro de Daniel como el cordero Va a aparecer como el fuerte Va a aparecer como el salvador Va a aparecer como quien controla nuestra vida Nuestra historia Y cuando digo nuestra vida Es que Dios tiene planes maravillosos y lindos Para con todos nosotros Por favor, quítese el prejuicio Ese libro es difícil de entender Ese libro es muy enredado Ese libro me asusta porque tiene bestias Porque tiene cosas raras No Es una manera simbólica del Señor presentarnos Acontecimientos que no podían entenderse en su tiempo Que ocurrirían miles de años adelante Y que a través de símbolos Cuando ocurrieran los acontecimientos El símbolo se encontraba con la realidad Y nosotros pudiéramos interpretarlos correctamente Así que es un libro de amor Es un libro en donde Dios está dispuesto A solucionar el problema más grande que tiene el ser humano Ese es el centro del libro de Daniel Ese es el centro del cordero El problema del pecado Cómo solucionar el problema del pecado Y cómo erradicarlo de dos lugares De la tierra Y del corazón humano Así que bienvenidos Comienza desde ya a leer los primeros capítulos De las profecías de Daniel Y tenga una mente amplia positiva Porque lo que vamos a hacer en este estudio es Encontrar a Cristo solucionando El más grave problema que tiene el ser humano Y dándole solución por la eternidad Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día Lleno de bendiciones